Buenas, 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 conmuchos, seguimos en chileo, legal, lo dije, no sé ya Un jugador compañero, jubileo 5 de 17, no sé ya, cabrón Una cuenta pendiente Yo sé, una vez más, pero te asombré a mi hijo, amigo, Kaling, para ajustar, Kaling, 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 para ajustar cuentas No sé cómo seguro uno, saca, cabrón Me alegro de verte, hijo, amigo Otra vez de tipo, luego de seguerte tu duda de runner de nuevo Tenía miedo que no fueras a darme la oportunidad de ajustar cuentas después que me traicionaste Lo tienes todo mal, no soy ningún traidor No tengo tiempo para sus mentiras No tengo tiempo para mirarte directamente al informundo Sé que el verdadero tú estás todavía dentro de ti Es hora de que él regrese Vamos a ver si regresa Vamos a ver Oh, ya, vamos a elegir tijeras Pero bueno Segundo en jugar Ah, somos el primero en jugar, bueno Bueno, vamos a ver qué mano nos toca La bomba gestoso Robado cartas y le ataca con el metro de un monro de posición de ataca borredidos Menimos dos Es menos que le ataca del monro de borredidos Que el otro pesado que tenga Bueno, tenemos otro monro para la sincronía Un monro muy poderoso en defensa Lo vamos a colocar primero Para un parón voy a activar esta carta boca abajo O sea, la vamos a colocar a boca abajo Ok, tenemos dos monros de sincronía Y uno de ahí que no es sincronía Por lo tanto después de activar este monro podríamos hacer a la sincronía Y dando vuelta a este monro por supuesto 1600 Oh, lo siento tanto Ok, hay algo bueno Un monro sincronizado Cantante Y después va Sí, sí Oh, bueno, tenemos ramas Vamos a activarla Sí, sí, sí Este monro entero bueno No puede ser Un monro majestuoso Uh Ya, veamos si funciona el efecto De la sincronía No puede ser Pero qué cambió los monros Espera, espera Que no sé por qué no se pudo Antes que eran monros de tres Con uno de cuatro Ahora no se pudo Bueno, vamos a tener que jugarnos las tomas Ahora me va a atacar Antiguamente ¿Qué no me atacó? Qué raro Mira, una vez que estuvo Es el monro muy rico Control ese Incrementar su nivel en uno Mmm Mmm Como tengo otro monro más de este Lo vamos a encarar Además tienen tres estrellas lo mismo Así que Ya vamos a atacar entonces No No, 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 no De nuevo Bueno, lo dejamos sin mano Bueno, eso es lo importante Lo dejamos sin mano Ah, entonces destruye al tercer turno Ah, ya, ya Ah, entonces le vamos a ir quitando cartas de la mano Mira, si yo no lo puedo hacer Bueno, por lo menos estoy abierto Buena, buena, buena Me pregunto por qué no puedo hacer la sincronía acá No sé por qué no la puedo hacer Voy a activar este monro O sea, lo vamos a colocar en modo ataque Creo que necesito otro monro que no sea de sincronía Para poder activar la sincronía Bueno, pues voy a hacer el monro que vamos a buscar el control Ese es el monro que vamos a buscar el control Ese es el monro que va a incrementar su nivel en uno Ah, ya arriesgamos con este Y veamos si podemos Buena, buena Me lo imaginaba Pero no sé por qué me tinca que él tiene una carta ¿Cómo se llama? Una carta, una carta, una carta De trampas De trampo magia Que me va a detener el ataque y me va a destruir el monro Pero bueno Vamos a atacar no más Lo único que se puede hacer es atacar Oh, ¿qué? ¿No tiene ninguna? Trajo un polvo de estrellas ¡Aniquílalo! Ahora que no tiene ninguna carta de trampa Bueno, no la activo ¿Qué tipo de cartas serán las que tiene? Tengo mil seis mil quinientos Y me pregunto por qué nos está atacando también Pero bueno Dejémonos de preguntarnos tantas cosas Y aniquilemos a este tipo De una vez por todas Hasta que me ataco Como tengo dos monstruos de este No, no, no Sí, sí, sí Van con este Wow, buena Ahora que lo pienso Creo que tuve que haber traído a los monstruos Pero bueno Porque tiene más defensa Puta, estoy imbécil Pero bueno Lo damos cuenta Y activamos a este monstruo de nuevo Vamos a atacar primero con este monstruo más débil Al boca del modo Pues eso no me imaginaba ¿A quién atacamos primero? Pues por supuesto a este monstruo Para que no me siga destruyendo A un monstruo puede ser No puede ser Fulsa infrónica Esperamos que así Solo pueda activar esta carta Cuando un monstruo era infrónico Ese no suena como objetivo O sea que Mientras que Mientras que tuve el monstruo atacando Y ya Vamos a activar el efecto entonces Maldición Dragón polvo de estrellas Sacrificate Muy buena, muy buena Acá paramos el ataque Pero no puedo atacar al logro Activa el efecto Dragón polvo de estrellas Vuelva a mí Muy buena Dragón polvo de estrellas Y se destruye la carta de mi Artaiza Y ya Tiene otra carta de trampa ¿Qué? ¿Qué carajo hace? Oh Me lo tengo que aniquilar Lo tengo que aniquilar Si o si lo tengo que aniquilar ahora mismo No puede ser O si no va a seguir Tramiendo un monstruo Buena Tengo justo lo que necesito Ok Vamos a ver si podemos Tener otro monstruo de sincronía Si, si, si Me lo imaginaba Voy a traer esta carta Creo que puedo hacer Otra sincronía más Creo Creo, creo, creo No, no puedo Me equivoqué en mis cálculos Pero no importa Voy a destruir este monstruo Un polvo de estrellas Aniquílalo Antes de que siga trayendo Más monstruos del cementerio Extermínalo Muy bueno Y ok Ahora voy a atacar Con este Pi, pi, pi Pi, pi, pi Y terminamente un poco Ya veamos que hace Ahora Le voy ganando Solamente por 100 puntos de vida Bueno Lo activo en modo de defensa Ahora lo puedo aniquilar Excelente Y atacarlo A los puntos de vida Pasadita Que va a quedar Otra de este monstruo Ok Mi instrucción 1.300 A los puntos de vida Que no tengo ninguna Garta de rompa Buena 1.300 Ahora con 0 Y ahora con 2.500 Cabres Buena cabres Vamos ganando este duelo Y tenemos 5 monstruos En el campo Y es ninguno A menos que tenga Una garta muy dulce Que puede ver a todo Un monstruo No, no puede Y bueno cabres Ganamos el duelo 1.300 Oh, ahora me salí Bueno Le hago un polvo de estrellas Aniquílalo No 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 puede ser Reproducir batalla Sí Polvo de estrellas Aniquilaslo Hace un monstruo Que me está estorbando Se protegió Se protegió los puntos de vida Cabros Eso es una miseria ¿Cómo puedo hacer eso? Ya Creo que igual ganamos el duelo Muy buena Lo ganamos cabros Excelente Un monstruo Yosei Pasé años odiándote Y planeando mi gananza Dejé que mi idea me devorara Y yo de buena gana Me entregué a la oscuridad Pero en ganas me hiciste Lo que te prohibió Hiciste en hacer Tú me salvaste No te dices Para atrás No importa lo que pase Empuja la sombra De vuelta O no me pertenece Bueno Estamos salvando Todos nuestros amigos De las sombras Y bueno Espero que a vos ya le gustó Estaró listo Y nos traemos En el video Un booster Para buena Y ya Nos traemos En el siguiente A En el video